Baila, baila, baila Baila, 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 baila Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro Más deseo estar contigo Y mientras trato de disimular Mis ganas locas de poderte amar Creo que estás fijándote en mí Dices que no, pero tus ojos sí Baila vanidosa, baila vanidosa, de las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa, tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Baila vanidosa, baila vanidosa, de las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa, tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Pasa el tiempo y me estoy enojando, porque con otros siempre estás bailando Y me da rabia y no me hace feliz, pero me gusta que seas así Baila vanidosa, baila vanidosa, de las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa, tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Baila vanidosa, baila vanidosa, de las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa, tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo